Este sábado 12 de marzo se dieron cita en un conocido restaurante de la Colonia Reforma los exalumnos de la generación 1982-1987 de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Regional del Sureste. En este encuentro estuvieron presentes la doctora María Elena Villa de Jarquín, magistrada jubilada del Tribunal de Justicia Administrativa, el licenciado Edgar González Pérez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la licenciada Alejandra Manzano Olivera, la licenciada María Eugenia Veloz, juez del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Fernando Hernández Carrillo, fiscalista, la licenciada Leticia Jiménez Aragón, el licenciado Eleodoro Martín Sánchez García, quien fue presidente municipal de Cimatlán de Álvarez y el licenciado José Luis Reyes Hernández, magistrado del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esta reunión fue convocada por uno de los compañeros, el licenciado Edgar González, con motivo de que cumplimos casi 30 años de haber terminado la carrera de licenciados en Derecho de la Universidad Regional del Sureste. Y debido a que ya se suene ese tiempo, pues decidimos hacer un pequeño desayuno para conmemorar y recordar tiempos sanos. Por eso usted va a escuchar anécdotas o algunos detalles de esta generación. Por eso ese es el motivo. Pues es recordar, recordar de que fue un gran esfuerzo terminar una carrera, el hecho de que algunos hemos accesado a puestos a cuestiones de ser funcionarios públicos, como es el licenciado Alfredo Lagunas, que fue presidente del tribunal, otros compañeros han sido presidentes municipales, han sido jueces, también están ahorita, magistrados, en fin. Entonces esa es la intención. No vinieron todos porque desafortunadamente unos viven lejos, pero ha sido el motivo de irnos convocando, ya estamos poniendo de acuerdo cada mes, vernos porque los tiempos no sabemos ya si mañana vamos a estar con eso de la pandemia y con eso de las enfermedades. Estamos en ese momento reunidos en la generación 82-87 de la licenciatura en Derecho de la Universidad Regional del Sureste, pues para festejarnos, para festejar que seguimos con vida sobre todo, con salud y disfrutando de la compañía de todos los compañeros, recordando todas las vivencias que tuvimos como estudiantes, recordando también las experiencias que hemos tenido como profesionistas y departiendo alegremente con los compañeros. Aún cuando varios compañeros no pudieron asistir por encontrarse lejos de Oaxaca, se les recordó con gran alegría. Esta reunión se dio después de más de 35 años de haber concluido su carrera y haber tomado su camino cada uno de ellos. Definitivamente una emoción muy grande, porque las amistades se han ido fortaleciendo y desde luego hay una cercanía muy, muy importante de sentimientos entre nosotros, aunque a veces por la distancia o por los trabajos, por la familia, materialmente estamos alejados, pero siempre estamos unidos, de hecho siempre nos comunicamos nosotros y la verdad es un gusto muy, muy grande compartir nuevamente con ellos, encontrarlos en este momento y desde luego saber que están bien. Dentro de sus principales anécdotas a las que hicieron mención fue cuando la UAPJO tuvo muchos problemas al interior y un grupo de profesores se separaron y empezaron a dar clases en un jardín, acercándose cada vez más alumnos para prepararse, iniciando así lo que hoy en día es la URCE. Y pues recordar anécdotas de hace mucho tiempo, que éramos unos jovencitos, de recordar aquellas inquietudes que teníamos de juventud, de saber qué íbamos a hacer en la vida, y qué sé yo, y ahorita todo lo que se ha logrado, tanto en lo profesional como en lo familiar también, porque pues ya todos tenemos hijos grandes, ya todos compartimos experiencias en ambos terrenos que son tan importantes. Es una reunión entre amigos de nuestra generación de derecho y estamos recordando todas las actividades que hemos realizado desde que egresamos de la carrera, como nos ha ido en nuestras actividades personales y profesionales. Todos ellos de alguna manera, y gracias a su preparación, han llegado a ocupar cargos públicos de gran relevancia, han resaltado por su trabajo jurídico o han destacado por ser pieza importante dentro de la sociedad oaxaqueña. Y pues hoy nos reunimos los compañeros, porque ya en este año festejamos 35 años de haber terminado la universidad, y pues la verdad que es un gusto, que después de tanto tiempo nos sigamos reuniendo, nos sigamos viendo con el mismo cariño de siempre, y que compañeros de nosotros hayan pues alcanzado puestos importantes, eso es bonito, eso pues nos da mucho orgullo también a los demás compañeros y a toda la generación. Finalmente comentaron que esperan hacer de esta reunión un hábito para saber cómo se encuentra cada uno de ellos, resaltando esa necesidad por los sentimientos que ha despertado esta pandemia del COVID-19, al ser un riesgo latente, ya que en cualquier momento podemos perder algún ser querido. Pues es de alegría las condiciones actuales de nuestra sociedad, y creo que reunirnos nos rejuvenece y nos hace recordar nuestros años de estudiantes. Sí, claro, por supuesto, estamos dispuestos a continuar estos lazos de amistad, porque lo que hemos aprendido ahora es que tenemos que vivir cada momento y recordar también cada momento con quienes hemos estimado y querido a lo largo de nuestra vida profesional, sobre todo de nuestra vida escolar, ya que con ellos compartimos muchísimas actividades. Con información de Luis Rojano e imágenes de María de la Fuente, MBM Noticias.